La Asociación Deportiva Municipal de Pérez Celedón agradeció la entrega, dedicación y compromiso al futbolista Daniel Villegas Mora, quien no continuará en el primer equipo masculino. Se informó además que el jugador ya obtuvo el alta médica, luego de sufrir una rotura de ligamiento cruzado anterior. Sin embargo, no continuará en la institución. Parte de los cambios que se están informando por parte de este club sureño, precisamente. Y es que días atrás, el último cambio que se informó fue el 20 de diciembre, donde se anunció de manera oficial que llegaron a un acuerdo con el futbolista Luis Stuart Pérez para que se reincorpore al plantel masculino de primera división. El 10 seguirá aportando goles y asistencias en la ofensiva, además de toda su experiencia para guiar a los más jóvenes del equipo. Eso es como parte de los cambios que se tienen por parte de la institución. Y también el 19 de diciembre se anunció la salida de otro jugador, que fue Justin Monge Calderón, quien no continuará en el primer equipo masculino. El atacante de 20 años fue adquirido por el deportivo Zapriza. Parte de estos cambios que se tienen por parte del municipal de Pérez Celedón para el inicio del siguiente torneo. De clausura, el cual, según había anunciado la UnaFUT, iniciará el domingo 15 de enero con la jornada 1. En este caso, al equipo, los guerreros del sur le corresponde jugar de visita contra su similar del club esport Cartaginés. La fase regular, parte del formato que tendrá este campeonato, es que el clausura 2023 volverá al original, donde serán 22 jornadas a visita recíproca, todos contra todos. El líder de la tabla general se asegura disputar una eventual gran final. Clasificarán los primeros cuatro equipos de la tabla general. La disputarán los ganadores las semifinales a partido de ida y vuelta. De ganar esta serie, el líder de la tabla general automáticamente se proclama campeón nacional. En el caso de la gran final, se enfrentarán el ganador de la fase regular contra el ganador de la final de segunda fase. Parte de las fechas, para que lo tengan muy en cuenta, el 15 de enero, les decía, se inicia con la jornada inaugural. El 5 de marzo será el cierre de la primera vuelta. El 7 de mayo, cierre de la fase regular. 10 de mayo, semifinal ida. 14 de mayo, semifinal vuelta. 17 de mayo, ida final de segunda vuelta. 21 de mayo, vuelta final segunda fase. 24 de mayo, ida gran final. Y 28 de mayo, vuelta de la gran final. Así que, ya está todo sobre la mesa para que muy pronto inicie el torneo de clausura.